En este vídeo vamos a ver qué es Next.js y además lo vamos a hacer de forma práctica, es decir, vamos a crear un proyecto completamente desde cero para que veas cuáles son los primeros pasos que tienes que dar si quieres iniciar con esta tecnología. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y antes de que nos pongamos con el proyecto de Next, déjame explicarte rápidamente una cosa que acabo de lanzar. He lanzado un nuevo proyecto llamado Cuarzo.dev, el cual se trata de una newsletter semanal completamente gratuita en la que vas a recibir consejos, tutoriales, recursos, noticias de actualidad, todo relacionado con el mundo de la programación. Simplemente puedes ir a Cuarzo.dev y te aparecerá esta página, que es la página de registro y más adelante en esta misma página podrás ver los contenidos de la newsletter pasada, es decir, ahora yo aquí no estoy viendo ningún contenido porque la acabo de lanzar, no hay todavía ningún post. El lunes que viene se lanzará el primero, pero si estás viendo este vídeo después de que lo haya lanzado, pues posiblemente cuando entres a Cuarzo.dev ya haya contenidos ahí. Como digo, es una newsletter completamente gratuita, siempre será gratuita en el que te enviaremos cada lunes novedades del mundo de la programación. Así que ya sabes, por abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas apuntarte Cuarzo.dev. Y ahora sí, vamos con Next.js. Vale, vamos a ver primero que es Next.js. Aquí estamos en la página oficial que como veis es nextjs.org y nos sale aquí y aquí ya nos está diciendo que es un framework de React. Como sabéis, React es una librería sobre todo para el tema de frontend, para construir interfaces y esto ya sí que es un framework que utiliza React. ¿Qué nos permite Next.js? Pues bien, nos permite construir aplicaciones del lado del servidor y del frontend, del lado del cliente y del servidor, ambas al mismo tiempo. Es decir, nos proporciona herramientas para poder hacer un renderizado de la parte del servidor, cosa que React no puede. Nos proporciona, como veis aquí, todo este tipo de cosas, el client and server rendering, que es lo que acabo de decir. Nos proporciona también el hecho de crear rutas automáticamente. Podemos hacer también APIs utilizando Next.js. También tiene soporte para TypeScript y en fin, muchas otras features que tiene pues lo que viene a ser un framework. Aquí vemos ejemplos de páginas que están hechas con Next.js, como podéis ver aquí, Ulu, Twitch, TikTok, Notion, incluso la web de Nike también está por aquí. En fin, al final se trata de un framework que ya nos da como muchas opciones ya prehechas utilizando React.js como librería de front. Bueno, vamos a empezar instalando o creando este primer proyecto con Next.js. Vámonos aquí al botón que pone documentación y aquí en el apartado de Getting Started nos va a indicar cómo podemos instalarlo. Primero nos dice que tenemos que tener la versión de Node.js 14 o superior para que funcione en Next.js. Así que te tienes que asegurar de tener instalado Node.js. Ahora bien, una vez que ya lo tenemos todo listo, aquí nos dice, mira, tenemos un automatic setup, es decir, que nos lo instala todo automáticamente poniendo uno de estos tres comandos. Yo voy a elegir el de PNPM, ¿vale? Entonces esto me lo voy a copiar y ahora me voy a abrir o me voy a ir al Visual Studio Code que yo ya lo tenía abierto, pero no tengo todavía ninguna carpeta ni nada aquí. Entonces me voy a abrir una nueva terminal. Aquí tenemos la nueva terminal. Voy a hacer un CD desktop para moverme al escritorio, ¿vale? Que es donde yo quiero crear mi web o mi página con Next.js y vamos a pegar el comando de pnpm create next app y le damos a intro a ver qué nos aparece. Aquí vemos que está empezando a hacer cosa y aquí te pregunta, ¿vale? ¿Cuál es el nombre de tu proyecto? Así que le voy a poner my app, por ejemplo, ¿vale? Entonces este es el nombre de mi proyecto y es el nombre de la carpeta que me va a crear. Le damos a intro y me va a decir, ¿quieres utilizar TypeScript? Sí o no. Aquí podemos elegir si queremos utilizar pues TypeScript o simplemente queremos hacerlo con Javascript. Yo le voy a decir a TypeScript, le voy a decir que sí. Aquí me pregunta lo de Slim si quiero tenerlo en el proyecto, así que vamos a decirle que también. Aquí me pregunta si quiero utilizar el SRC directory, es decir, una carpeta SRC y meterlo todo dentro de ahí. Yo le voy a decir que no, a mí no me gusta. Aquí me pregunta si queremos meter el app directory. Yo le voy a decir aquí que sí, que quiero una app directory. Todos estos parámetros al final puedes ponerlo como quieras o puedes ponerlo como yo lo estoy poniendo o simplemente puedes ir probando a ejecutar una vez de una manera y de otra y después ya ves el resultado final. Pero vamos, no importa mucho esto como lo pongas. Aquí me está diciendo que qué import alias quieres configurar. No quiero configurar nada, así que le voy a dar al intro tal cual. Entonces ahora ella me está descargando el resto de cosas. Está haciendo cosas por aquí. Como veis aquí me está instalando estas librerías y aquí vemos que ya ha terminado. Acaba de instalar todas las dependencias y aquí pone en DOM. Ha tardado 18,5 segundos y ya tengo creada en esta ruta. Aquí vemos en la ruta dentro del escritorio MyApp. Entonces ahora aquí yo en el Visual Studio Code lo que voy a decir es Open Folder y voy a buscar esa ruta. Entonces como veis aquí dentro del escritorio tengo la carpeta MyApp. Entonces aquí yo ahora la voy a abrir y ya tenemos el Visual Studio Code con el proyecto. Como veis aquí me ha creado una carpeta que se llama App, donde tengo una carpeta que se llama API y dentro tengo una carpeta que se llama Hello y una ruta. Ahora después la repasaremos. Por aquí tenemos el favicom, tenemos por aquí un layout, tenemos por aquí una página que ahora veremos qué es esto. Bueno, este es el CSS de la página y aquí tenemos lo que es la página en SDI, que esta es la página inicial que ahora lanzaremos el proyecto y la veremos. Tenemos la carpeta de los node módules y tenemos una carpeta public que lo que suele haber aquí normalmente son pues imágenes. Por supuesto tenemos también el package.json, ¿vale? Con todas las dependencias como cualquier otro proyecto de Javascript. Vamos a ver ahora cómo podemos lanzar este proyecto. Pues bien, si seguimos aquí en la página de antes y le damos un poco para abajo, nos dice después de la instalación puedes ejecutar estos comandos y automáticamente se te lanzará en el localhost 3000. Así que yo voy a coger el de pnpm, ¿vale? dev y vamos a lanzarlo a ver si realmente. Entonces hacemos una terminal nueva por aquí, pegamos el comando pnpm dev y ahí vemos que está haciendo cosas. Cuando termina aquí vemos que está ejecutando por aquí ready y nos pone aquí la URL donde se está ejecutando. Así que si hacemos control clic nos la abrirá en el navegador. Y aquí estamos en el localhost 3000 y aquí estamos viendo pues esta primera página. Esta página es la página que te crea por defecto nextjs que como vemos, por ejemplo, yo que sé, aquí está el logo de Bersel. Pues este logo de Bersel lo vamos a encontrar dentro de este page. Vamos a quitar la consola por aquí y pues por aquí estará el logo en algún sitio. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí esta imagen que este es el logo de nextjs, ¿vale? O sea, esta página es esa. Como veis en esta página no hay, solo está lo que es el contenido. Aquí tenemos main, que tenemos lo que sería el contenido de dentro del body. ¿Dónde está el resto de cosas, no? Pues dónde están los headers, lo que es el resto del HTML. Pues bien, esto está en el layout. Como vemos aquí tenemos el layout y aquí es donde tenemos el HTML, donde ponemos el lan igual a en. Yo puedo cambiarlo aquí y decirle igual a es. Y aquí en el children es donde estamos viendo lo que es este page.tsx. ¿Cómo podría yo ahora crearme una página nueva, por ejemplo? Pues bien, si dentro de nuestra carpeta app le decimos aquí nueva folder, nueva carpeta y pongo, por ejemplo, about. Ahora dentro de este about lo que voy a hacer es este page, me lo voy a copiar. Voy a decirle aquí copiar y lo voy a meter aquí page. Ahora ya automáticamente tengo una página que se llama about. Una vez que yo creo esta carpeta, se me crea automáticamente la ruta de barra about y vamos a comprobarlo. De hecho, para comprobarlo y que se nos sea fácil, vamos a borrar todo esto, ¿vale? Todo lo que nos ha puesto aquí Next.js por defecto y vamos a crear un h1 que pongamos about page, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora yo me voy a ir aquí y vamos a poner aquí la ruta de barra about. Vamos a cargar y me da un error. Me da un error que pone page module no existe, claro, porque aquí en la página de about estoy importando este CSS que no existe aquí dentro de la página de about. Así que si se lo borro o le corrijo la ruta y le pongo que esté más arriba, pues funcionará, ¿no? Así que por ahora se lo voy a borrar. Nos vamos aquí de nuevo. Me da ahora otro error, styles.mail, porque claro, como he borrado los estilos, esto tendría que haberlo quitado también. Así que bueno, lo quitamos y ahora ya sí, esta es la buena y si lo abrimos por aquí, aquí estamos, about page. Aquí tenemos el about page. Fijaos que nos sale todo en negro y esto en blanco, ¿por qué? Porque está cogiendo los estilos del layout padre, es decir, del layout que tenemos aquí. Este layout de aquí, este children, aquí dentro también está el about. Más cosas que podemos ver por aquí, por ejemplo, tenemos este metadata que nos da este create next app como título y esta descripción. Bien, ¿qué es esto? Estos son los metadatas que aparecen en el head. Como veis aquí pone create next app. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar este create next app en la página de about, que es esta de aquí? Pues bien, pues simplemente si yo me copio esto y lo pongo aquí en el page del about, si lo pongo por aquí mismo y le pongo aquí about, vamos a ver ahora que para la página de about ha cambiado. Aquí lo estamos viendo, la página de about ya ha cambiado eso. En cambio, si nos vamos a la página anterior, que es la del index, sigue poniendo create next app. O sea, es tan fácil como simplemente poner este, esta variable de metadata, esta exportación de la variable de metadata, ponerla en cada una de las páginas que queremos crear. Más cosas que podemos hacer con next js. Vámonos a las APIs. Aquí hemos visto antes que teníamos una API y tenemos la palabra hello y después tenemos esta ruta de aquí que nos está devolviendo simplemente un string. Pues bien, esto también te crea rutas automáticamente y la ruta es API barra hello. Si yo pulso en esta ruta, estas son las rutas que tenemos para la API. Todo lo que esté dentro de API, dentro de la carpeta API, son las rutas de la API y aquí estamos viendo este hello next js, que es exactamente lo que devolvemos aquí como un string. Y si yo en vez de devolver un string quisiera, por ejemplo, devolver un JSON, pues entonces este response los tendríamos que cambiar por un next response, que nos lo sugiere aquí y como veis automáticamente nos va a hacer este import y aquí le vamos a hacer .json y dentro del JSON vamos a meterle nuestro JSON. Eso sí, tenemos que eliminar esto de aquí, ¿vale? Vamos a eliminar los paréntesis y ahora aquí sí podemos meter un JSON. Por ejemplo, podemos poner aquí data dos puntos y vamos a poner hola. Importante, ya no tenemos que hacerlo del new response, ¿vale? Esto lo quitamos y nos quedaría exactamente así, nextresponse.json, porque ya automáticamente esto nos está generando una nueva respuesta. Si ahora nos vamos a verlo desde la API, vamos a recargar por aquí y vemos que efectivamente ya nos está devolviendo esto en formato JSON. Vamos a ver cómo crear más rutas. Bien, pues es tan sencillo como irnos a la carpeta de API, hacer clic derecho, nueva folder y aquí crear nuevas carpetas, como por ejemplo Cuarzo. Yo pongo ahí la palabra Cuarzo y dentro de la carpeta vamos a copiarnos esta ruta, por ejemplo, nos la copiamos aquí, paste y ahora aquí esta es la carpeta Cuarzo y vamos a cambiar este hola por un suscríbete en Cuarzo.deb. Entonces ahora si nos vamos a la URL y cambiamos este hello por Cuarzo, vemos que efectivamente aquí tenemos los nuevos datos de suscríbete en Cuarzo.deb. Como veis es súper sencillo crear rutas para la API, crear diferentes llamadas API simplemente creando carpetas. Es exactamente lo mismo que podemos hacer para crear páginas, funciona exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí esta breve introducción a Next.js. También te informo de que estoy haciendo directos regulares donde estamos construyendo un proyecto con Next.js, así que te animo a que te suscribas y que te pases por los directos para saludar. Y nada, eso es todo por este vídeo programador, programadora. Nos vemos en el siguiente.